Por otra parte, para la doctora Sonia Ayala, la directora de la maestría de psicología forense de la UDES, los exámenes realizados por medicina legal a Juan Valderrama tendrían factores a favor y en contra para ser declarado inimputable. Aun cuando esto lo determinará el juez, la psicóloga considera los siguientes elementos a favor y en contra de Valderrama. ¿Qué tiene a favor? Pues digamos que hay unos elementos de los cuales se ha hablado que corresponden a un accidente y a un parece trauma craneoencefálico que sufrió hace unos años y pues se deduce que a partir de allí pudo haber generado unas consecuencias que afectaron su salud mental y pues que son viables que haya ocurrido algo en el momento en que ocurrió el crimen. En contra sería que se comporta como una persona normal. De manera general y pues por cómo se comportó durante el momento desde que se supo de la desaparición de ella, digamos las veces que salió por los medios a hablar, pues se denota que es una persona sana mentalmente. Entonces habría que hacer muchos exámenes, qué es lo que se pretende con estas valoraciones que solicita la fiscalía y que probablemente solicitará también la defensa. La psicóloga considera que de desvirtuarse cualquier alteración mental, la fiscalía tomará estos resultados para reafirmar su afirmación de feminicidio, mientras que la defensa continuará buscando argumentos que pueda favorecer y disminuir la condena que podría esperar Juan Valderrama de resultar plenamente acusado de homicidio en el caso que conmocionó a Colombia y Chile.